Bota la sombra, un hermoso abuelo, lunas venieron con nuestros sueños, en el que te trae a la luna, la noche siga, buscándole al plan de tu paisano, para cantarle, toca la vida, buscándole al plan de tu paisano, que me diga que caes de muerte a la vida. Añadir con nosotros, nos damos la vida Arribando de cómpera, esperanza y herencia Arribando de cómpera, esperanza y herencia Un aplauso para la tía que tocó el bombo